¿Qué es la sociedad? Aquellas que tienen que ver con el daño, el deterioro de los lugares en los que habitamos, es decir, con el medio ambiente. Algo que para muchas de nuestras autoridades se ha vuelto casi como una mala palabra, hablar del medio ambiente es hablar de oposición a una gran cantidad de obras, de proyectos, en el que nuestras autoridades depositan gran parte de sus ilusiones desarrollistas. Pienso yo que no podemos mirar la situación compleja que están viviendo, por la que están atravesando los defensores y las defensoras especialmente de derechos humanos y ambientales, sin notar que hay una erosión democrática. ¿Qué es la sociedad? Sí, por supuesto que nuestra sociedad es muy solidaria. Y la solidaridad va más allá de una identificación lejana con las causas y los padecimientos de otros y otras. Más bien son cosas cercanas y en los últimos años una buena parte de nuestra sociedad entiende que lo que le está pasando a los territorios, por ejemplo, indígenas, en las zonas como la Amazonía, donde se están proyectando obras gravemente lesivas a la naturaleza y a esos territorios y a esos habitantes, nos afectan también a nosotros, a quienes habitamos, que son las aires urbanas, no hay que dependemos del agua que se produce en esos bosques, del agua que se produce en esas montañas. Es un nuevo tipo de ciudadanía que comprende que nos afecta, todas las decisiones que se puedan tomar sobre el ambiente nos afectan a todos. Ahora, yo creo que es una cosa también muy sintomática que este deseo, esta participación, esta disrupción de la participación social en temas como el ambiente, la defensa de la naturaleza, lleguen a cuestionar profundamente varios de los supuestos de este régimen. Uno de ellos fue el de gobernar obedeciendo al pueblo. Se dijo desde que se posicionó a Evo Morales, hace más de 12 años, que gobernarían escuchando al pueblo, que escucharían sus pedidos, sus reclamos, y era esperable, se esperaba que alguien que viene de un sector tan poco escuchado como el sector de cocaleros en los años 1, del Chaparri, tuviese esa vocación de diálogo y de escuchar a los otros. Pero resulta que justamente en esos temas que son tan sensibles y que hacen a la estructura de la toma de decisiones en el país, se desoya permanentemente, no se quiere escuchar ese reclamo, y se lo estigmatice. Casi siempre que se defiende la naturaleza, como el Timnis, por ejemplo, se les acusa de ser agentes de algún poder externo, o que una ONG genere un informe que muestra que hay unas vulneraciones de derechos, se les trata de exponer como representantes de alguna fuerza externa. Una de las grandes paradojas es que justamente un gobierno que primero fue tildado de ONGista, de ser un gobierno manejado por las ONGs, y no sé qué cantidad de ministros, de la primera, segunda, tanda de este gobierno fueron miembros prominentes de ONGs políticas, de ONGs que se dedicaban a la defensa de derechos humanos, justamente sea el gobierno que más ataque a las ONGs, no que más desdeñe el trabajo de defensa de derechos humanos, o de la defensa de la naturaleza. Es una gran paradoja de estos años. Y expresa otro de los temas que me parece importante para hablar de la erosión democrática, de los problemas de la democracia hoy día en Bolivia, que nuestro Estado es un Estado con pretensiones totalitarias, no pretende ser representante de todas las voces de la sociedad civil, pretende contenerlas a todas, y en ese sentido es ajeno a la crítica, es ajeno a las voces disidentes, es ajena, como alguien desde el propio MAS dijo en algún momento, al libre pensamiento. Y entonces trata de controlarlo, y sus estrategias con respecto a los defensores de derechos humanos han sido las tomas físicas de sus sedes, la invalidación de su estatus legal, o sea, llegaron a promulgar una ley que sigue vigente, que es la ley 351, que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a alinear sus objetivos con los objetivos de este gobierno, ni siquiera del Estado, de este gobierno que es absolutamente estativista y violador de derechos. Entonces, pienso yo que tenemos muchos temas que reflexionar. En estos 36 años de democracia, desde el lado de la sociedad civil, hay enormes desafíos de recuperación democrática, de recuperación de los espacios democráticos, del cuestionamiento a las autoridades, de la transparencia en los actos de las autoridades, de la fiscalización y el control social en los actos de las autoridades. O sea, hemos tenido unos años de asfixia que nos han transformado, o sea, unos reclamos de profundización democrática que se expresaban en esto. En su contrario, es un Estado que controla a la sociedad civil, que la vigila, que la hostiga, que la impide ejercer sus derechos de una manera amplia y diversa. ¿Qué es el Estado de la sociedad civil? Sí, nuestro Estado debe abstenerse. O sea, una de las recomendaciones que podríamos tener como sociedad civil hacia el futuro, no solo este gobierno, sino los siguientes, es que hay unas acciones que el Estado debe, las que tiene que abstenerse, para procurar que la sociedad ejerce sus derechos humanos. Uno de ellos es de intervenir en las dinámicas de la sociedad civil. O sea, los Estados deben abstenerse de intervenir en las dinámicas de la sociedad civil. Eso que vemos cotidianamente al Estado ahí, en el Congreso de las Federaciones Campesinas, en los ampliados o en los encuentros de organizaciones indígenas, en el ampliado de la COP, esa es una actitud indeseable, los Estados no debieran hacer eso porque debilitan a la sociedad, la fragmentan, la impiden realizarse libre y armoniosamente. Entonces, pienso que esa es una de las cosas, que es una lección aprendida, no desde la sociedad civil. Entonces, tenemos que generar mecanismos que nos protejan de esas acciones indeseadas de la sociedad civil. Hay un sinnúmero de normas que tienen que abrogarse, es un desafío también que tenemos como sociedad, lograr identificar todas aquellas normas que generan esas intervenciones indeseadas, que generan ese sometimiento de la sociedad al Estado. Tenemos que procurar más bien lo contrario, es decir, que una democracia vital supone que los ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones fiscalizan al poder. El Estado tiene el abuso de poder y lo que estamos llamados como ciudadanía es a generar mecanismos eficaces para impedir ese abuso de poder.